Los pájaros no son reales, un nuevo movimiento de la generación Z que está dando mucho de qué hablar. Peter McIndoe, el creador de 23 años del movimiento Beards are Unreal, con su camioneta está dando vueltas por todo Estados Unidos. En Pittsburgh y en Memphis y Los Ángeles recientemente aparecieron enormes vallas publicitarias que decían los pájaros no son reales. Hablamos de un Instagramer y un TikToker que en sus cuentas acumulan cientos de miles de seguidores y los vídeos de YouTube al respecto se han vuelto virales. Incluso Peter realizó una serie de vídeos muy interesantes. Supuestamente lo que mostró es que un ex agente de la CIA confirmaba la teoría de que los pájaros eran drones y todo esto señores fue una puesta en escena con un actor. Esto también me tira bastante para atrás, ¿no creéis? Ha creado gran expectación en la prensa americana, la cual cosa ya me hace dudar. La idea es simple, los pájaros fueron suplantados por drones, tal vez drones biológicos, para monitorear todo lo que hacemos. Creo que cualquiera con dos dedos de frente entenderá que las aves son reales en prácticamente su totalidad, pero es posible que un gran número sean drones, ¿por qué no? No me cabe ninguna duda, pero dada la tecnología satelital que actualmente tenemos, además de poder escucharnos por nuestros teléfonos móviles, esta teoría me parece más bien de los años 80. Hoy en día sería demasiado costoso hacer realidad estas afirmaciones. Según The New York Times, Peter está listo para revelar de qué se trata realmente todo su esfuerzo. Voy a aventurarme. Creo que todo este revuelo acabará en lo fácil que es crear un movimiento alocado con pocos medios, una furgoneta rotulada, redes sociales, pancartas y teorías conspirativas. Pero aquí falta algo más y es el bombo mediático. No sé por qué, pero me temo que todo esto terminará en intentar demostrar que la población se puede manipular con las fake news. ¿Cómo afectan en la sociedad y manipulan a nuestros jóvenes? Y más bien, creo que este tipo de acciones son creadas e implementadas por el mismo sistema. Un sistema que cada vez degrada más la conspiración y deja a la altura del betún teorías que no son ficticias, sino que tienen unas bases muy reales. Desde luego, no la de los pájaros, pero sí muchas teorías de las que somos conscientes, y entre ellas, la ocultación de vida extraterrestre.